¿Qué actividades, Jorge? Yo quisiera poder irme para allá. Fíjense, hay demostraciones gastronómicas, comida, chocolate, vinos, hasta modas. Hasta modas. Está muy bueno. Y precisamente sobre este evento, Charly Pineda nos trae el siguiente informe. Adelante, Charly. El paraíso en las alturas, que lo conforman los municipios de La Esperanza, Llamaranguila e Intibucá, se preparan para desarrollar el primer festival del frío, ya que nos encontramos en la meseta más alta de Honduras. Y en esta temporada es cuando las temperaturas descienden de los 8 a los 5 grados, apto para poder disfrutar de nuestra gastronomía, bebidas calientes, una gama hotelera y un sinfín de lugares turísticos que debe conocer en compañía de un abrigo. Un festival muy novedoso, algo nuevo, de hecho es el primero, y gracias al Instituto Hondureño de Turismo, al Ministerio de Seguridad y al gobierno, y por supuesto a los tres municipios que están llevando este festival muy novedoso. Tenemos actividades muy diferentes, muy bonitas, como es la primera competencia de ciclismo bajo frío. Estas actividades se van a realizar muy de mañana, ¿verdad?, para que disfrutemos el frío de nuestra zona, que de hecho en estos días está muy frío. Ahora tuvimos una temperatura de 5 grados centígrados, y es algo que es muy común en los meses de diciembre y enero. Tendremos competencia de comelones de paleta, desfile de frío y paseo de reyes magos, hay concurso de pijamas y faroles. En este marco del festival del frío, entonces se va a realizar el concurso de fotografía del frío. Entonces, el 6 de enero se estarán dando a conocer quiénes serán los ganadores. Hay un premio de 1.000 empiras para el tercer lugar, 2.500 para el segundo y 3.000 empiras para el primer lugar. Tu cita es del 3 al 6 de enero, donde se desarrollarán actividades en cada municipio que conforma el paraíso en las alturas. De igual manera, el artista nacional, Pilo Tejeda, ya se hizo presente para festejar el primer festival del frío. Así mismo se comprometió ante las cámaras de HCH, brindar un show musical para el pueblo intibucano. Charly, un honor saludarle y decirle a todo Honduras y a todo el mundo, el primer festival del frío se va a realizar aquí en la Esperanza de Intibucá, también llamaranguila, y eso me ha llamado la atención, por eso estoy acá, junto con algunos amigos y amigas, visitando el lugar, porque vale la pena disfrutar del frío y de las cosas ricas que ofrece la Esperanza de Intibucá. Así que ya estoy aquí y le esperamos a todos los amigos y amigas que se vengan. Este es el lugar correcto para estar celebrando y recibiendo los primeros días del año. Charly, andaba aquí paseando un momento, y en eso estabas tú con los bomberos y la vicealcaldesa, la encargada también del evento. Y realmente voy a estar aquí, yo creo que para el domingo voy a estar ya cantándoles lo del 6 de enero también, y de verdad voy a acompañarlos acá un rato, voy a estar cantando de una manera para todo el pueblo, pues. Y de verdad que estoy muy agradecido y te felicito, Charly. Yo siempre he dicho, las personas engrandecen a los municipios. Tú eres una de las personas que engrandece mucho porque saca la nota positiva también, que tiene muchas notas positivas, la Esperanza de Intibucá, un lugar que yo me siento orgulloso y estoy viniendo constantemente a visitarlo. Así que el primer festival del Prío se va a celebrar acá, y vamos a estar acá compartiendo. Tu cita es del 3 al 6 de enero, en el Paraíso en las Alturas. Y no olvides traer tu abrigo. Desde el departamento de Intibucá les informó Charly Pineda. Para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. Son las tuyas, son las mías, si te vas...